Yo me le acerqué y fijo la miré, le ofrecí un trago y al oído le dije Que si estaba soltera o estaba casada, ella me dijo tranqui que nada pasaba Yo me le acerqué y fijo la miré, y entre par de copas y una nota loca Ella me dijo tranqui que nada pasaba Para mí es un placer conocerte, dime tu nombre que algo quiero proponerte Relax, que es lo único que quieres hablar, conóceme primero que no te arrepentirás La maldad no termine, y que un deseo haga que conmigo termine Sé que te sientes sola, ya no te va a lograr, cállate conmigo y olvídate las horas mamá Y hoy, voy a hacerte olvidar, el pelo te soltaré Haré una historia con tu cuerpo que en tu mente plasmaré Y hoy, voy a hacerte olvidar, el pelo te soltaré Haré una historia con tu cuerpo que en tu mente plasmaré Yo me le acerqué y fijo la miré, le ofrecí un trago y al oído le dije Que si estaba soltera o estaba casada, ella me dijo tranqui que nada pasaba Me le acerqué y fijo la miré, y entre par de copas y una nota loca Ella me dijo tranqui que nada pasaba Ya tengo haciendo efecto en la copa, el calor, la presión, la tensión no se rompa La curiosidad y la intensidad hicieron que tú y yo nos fuéramos al más allá Y en cuestión de segundos, yo me dañaré de tu mundo Te enseñaré que el camino, voy a cambiar tu designo Y hoy, voy a hacerte olvidar, el pelo te soltaré Haré una historia con tu cuerpo que en tu mente plasmaré Yo me le acerqué y fijo la miré, le ofrecí un trago y al oído le dije Que si estaba soltera o estaba casada, ella me dijo tranqui que nada pasaba Me le acerqué y fijo la miré, y entre par de copas y una nota loca Ella me dijo tranqui que nada pasaba Gracias por ver el video